Gato de la Calecita Esas cosas ya no existen más Espero para ver el playet Bueno, ahora vamos Ahora vamos Ahora vamos Esta plaza está dando La cabecita, la cabecita Desde el mundo escuchando su música Las monedas en el bol Van repitiendo la tonadita Y en la vuelta que ya empezó A las estrellas quiero llegar El caballón de madera Deja la vuelta Todo en tu vida Te llené de verdad Dice adiós a su mamá Bailándote en el cabecín Toda la trampa bailando en paz Una vuelta, una vuelta y otra vuelta La suplica que no se sueltan Otra vuelta voy a dar Porque tengo que ganar Con el cielo de cabecita Cuando me hago este voy a soñar Esta noche ya se ha cansado La grandecita, la grandecita Vama lenta y desaminada Somos cienitas, somos cienitas Alta fuerte del mismo cielo En la mañana va la pobrecita Cabecea como dormida Y el tono allá ya le pondrá El caballo de madera Deja la vuelta 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 Dice adiós a su mamá Bailándote en el cabecín Toda la trampa bailando en paz Una vuelta, una vuelta Deja la vuelta Deja la vuelta Deja la vuelta Deja la vuelta Hoy tengo que ganar Con el cielo de chalecita Cuando me hago este voy a soñar